Ahora... ¡Intercambiamoslas! Esta de aquí... y esta de aquí... Ay Wagi... ¿Por qué estás llorando? ¡Esto es Stevie Haki monstruo! Eso no existe... ¡Sí! ¿No? ¡Que sí! ¡No! Si no me crees... ¡Preguntémosle a los suscriptores! Chicos... ¿Existe un Hagiwagi TV? ¡Describan en los comentarios! ¡Miren! ¡Dicen que no! ¡No existe el monstruo Hagiwagi TV! ¡Él no es Hagi TV! ¡Es TV Hagi! ¡Lo que sea no es real! ¡Sí! ¡Lo será! ¡Dima! 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 ¿Qué pasa Lila? ¿Puedes ayudarme? ¡Claro que puedo! ¿Quiere este monstruo? ¡No! ¡No quiero jugar con monstruos! ¡Estoy jugando! Un poco más tarde... Entonces le preguntaré a Google... ¿Cómo se hace un TV Hagiwagi? ¡Ya la encontré! ¡Vamos a leer! ¡Es demasiado largo! ¡Tengo que tomar las notas! ¡Dima! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa Lila? ¡Mira lo que está haciendo Lila! ¡Jajajaja! ¡Sus movimientos son tan extraños! ¿Preguntamos qué hace? ¡No, no! ¡Deja que se divierta! ¡Al menos nos está metiendo con nosotros! ¡Tienes razón! ¿Ha pasado algo? ¡No! ¡No ha pasado nada! ¡Intentemos otra vez! ¡No pasa nada! ¡Google! ¡Me engañaste! ¿Hagiwagi? ¿Por qué lloras? ¡Dima! ¿Qué pasa? ¡Hagiwagi está aquí llorando! ¿Hagiwagi? ¿Llorando? ¡Ven y mira! ¿Es verdad? ¡Hagiwagi! ¿Por qué lloras? ¡No nos oye! ¡Halremos con el afuera! ¿A dónde están yendo? ¡Yo también voy! ¡Hagiwagi! ¿Hagiwagi? ¡Hagiwagi! ¿Por qué tu cuerpo es un color diferente? ¿No es azul? ¿De quién es ese cuerpo? ¡Echemos un vistazo! ¡Espera, espera! ¡Preguntemos a los suscriptores! ¡Ellos son muy listos! ¡Lo saben todo! ¡Chicos! ¿A qué monstruo le pertenece ese cuerpo? ¡Cabeza de TV! ¡Cabeza de TV! ¡Cabeza de TV! ¡Ah! ¡Así es! ¡Miren! ¡Traje negro y corbata! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Cabeza de TV! ¡Correcto! ¿Pero por qué tiene la cabeza Hagiwagi? ¿Y el cuerpo de cabeza de TV? ¡Eso es! ¡Un error! ¡Ese es mi error! ¿Cómo que es tu error? ¡Oh, sí, sí! ¡Lila estaba dibujando a Hagiwagi! ¡Mezclado! ¡Pero no solo lo dibujé! ¡Hice un baile mágico! ¡Y dije palabras mágicas! ¡Sí! ¡También lo recuerdo! ¿Qué hiciste, Lila? ¡Me arrepiento de todos modos! ¿Es por eso que estás llorando, Hagiwagi? ¿Quieres recuperar tu cuerpo azul? ¡No te preocupes, Hagiwagi! ¡Te ayudaremos! ¿Eso significa que Cabeza de TV esté en otro lugar? ¡Con el cuerpo de Hagiwagi! ¡Y tenemos que encontrarlo para cambiar sus cabezas! ¡Hagiwagi! ¡Espérenos aquí! ¡Y no vayas a ninguna parte! ¡Estamos llegando pronto! ¡Es aquí! ¡Es el juego de Hagiwagi! ¡Pero esta no es la cabeza de TV! ¡Es la cabeza de TV y tú, Lila! ¡Todos esos monstruos se han mezclado! ¡Lila, ¿qué has hecho? ¿Tenemos que ayudarle? ¡Por supuesto! ¡Somos Su y Ela! ¿Qué debemos hacer, Dima? ¡Ya sé! ¡Voy a pensar! ¡Dima, piensa, piensa, piensa! ¡Ajá! ¡Vamos a tomar estos caminos de monstruos mezclados! ¡Él irá a la derecha! ¡Lila a la izquierda! ¡Y yo a la derecha! ¡Entonces encontraremos todos los monstruos mezclados! ¡Y los traeremos aquí! ¡Ok! ¡Lila nos metió en este lío otra vez! ¡Niña traviesa! ¡Ah! ¡Desconozco ese cosonido! Ustedes están bien, ¿verdad chicos? ¡Vamos a encontrar a Cabeza de Sirena! ¡Ahí está! ¡Te encontré! ¡Veamos con quién te han buscado! ¡Ven aquí! ¡No seas tímido! ¡Vamos a ayudarte! ¡Oh! ¡Es realmente embarazoso! ¡Su cuerpo es de Stevie Toilet! ¡Sígueme! ¡Solo tengo árboles a mi alrededor! ¡Oh! ¡Estos no son árboles! ¡Son piernas! ¡Piernas muy largas! ¡Cabeza de Sirena! ¡No puedo ver tu cabeza! ¿Puedes mostrarla por favor? ¡Vamos! ¡Cabeza de Profesor Aterrador! ¡Ok, ok! ¡No me estrelló! ¡No es gracioso! ¡Lo manejaremos! ¡No te preocupes! ¡Sígueme! ¡No te preocupes! 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 ¡Cara Dima con esto! ¡Miren esta enorme aguja! ¡Ya viene! ¡Espera, espera! ¡Ela! ¿Qué es eso? Es una aguja. ¿Y vas a inyectarme esto? Sí. ¿Por qué? Estoy jugando al doctor. Pero esto es una aguja enorme. Lo sé. Así que no puedes hacerme esto. Sí que puedo. ¿No puedes? Sí puedo. Mira, ya verás. ¡Voy a otra parte! ¡Espera, espera, Ela! ¡Tengo una idea! ¿Ah, sí? Sí. Esta aguja es muy grande. Sí, es enorme. No puedes hacerme esto. Pero, ¿sí a quién se lo puedes hacer? ¿A quién? ¡A los monstruos! ¡Oh, sí! ¡Huggy Wuggy es enorme! ¡Cartoon Cat es enorme! ¡Abramos un hospital de monstruos, entonces! ¡Hagámoslo! Se salió aquí de la aguja, Ela. ¿Qué has dicho? No, no, nada, nada. Bien, Dima. ¿Cómo vamos a hacer para que los monstruos sepan que abrimos un hospital? Voy a dejar todos los monstruos sepan que tenemos un nuevo hospital. ¡Y que ha abierto! ¡El mensaje ya está afuera! ¿Vienen ahora? Seguro vendrán. One hour later. Dima, ¿cuándo vienen? Estoy muy aburrida. Ela, no te preocupes. Ellos vendrán. Ya están aquí. Abriré la puerta ahora mismo. ¡Ah, ya también tengo curiosidad! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Huggy Wuggy! ¿Huggy Wuggy? ¿Estás aquí por el hospital? Sí. ¿Puedes ayudarme? ¡Claro que podemos! Ven aquí, Huggy Wuggy. ¡Bienvenido a nuestro hospital! Ven, siéntate aquí. ¿Cuál es el problema, Huggy Wuggy? ¿Tienes un moretón? ¿O tienes gripe? ¡Me duele mucho el estómago! ¿Le duele el estómago? ¿Necesitas esta inyección? ¡Haz lo que quieras! ¡Me duele! Espera, espera, Ela. Déjame revisarlo primero. Creo que Huggy Wuggy realmente necesita ayuda. ¡Oh, el estómago está tan grande! Y está muy duro también. ¿Has comido algo? Sí. Comí muchas cosas en el juego. ¿Qué comiste? No me acuerdo. Entonces, abre la boca. Déjame mirar. ¿Qué puedo ayudarte? Ok. Eres muy alto. Necesito una silla. Vamos. Abre la boca. No la cierres. ¡Oh, veo algo ahí! ¡Te comiste una pelota! Mira, tenías esto en el estómago. ¡Oh, ya no me duele el estómago! Tu estómago ya no está lleno. Gracias. Muchas gracias. Ahora, es el momento de la inyección. ¿Qué es eso? Es una aguja. Voy a inyectarte ahora. ¿Me va a doler? No, no me va a doler nada. Ok. Ya te harás vuelta. Cierra los ojos y cuentas a tres. Vale. Uno, dos, tres. ¿Listo? Está hecho. Muchas gracias. Adiós. Esta pelota se queda con nosotros, ¿de acuerdo? Es nuestra. Sí, sí, por supuesto. Gracias. Bye, bye. Esta pelota no huele muy bien. ¡Cosigamos los monstruos, Dima! ¡Me gusta este trabajo! ¿Cuándo van a venir? Ya es de noche. Nadie vendrá. Ella, vete a dormir. Ya es tarde. Vendrán mañana. No te preocupes. Oh, sí, Dima. Quiero dormir. Buenas noches. Buenas noches, Ella. Yo también voy a dormir. Meanwhile. ¿Hay alguien aquí? No. Estaba soñando. The next day. ¿Y mi aguja? ¿Dónde está mi aguja? ¡Mi aguja no está! ¡Dima! ¡Dima! ¿Qué ha pasado, Ella? ¿Tomaste mi aguja? ¿Qué aguja? La enorme aguja de doctor. No. No. Tienes que estar bromeando. No. ¿Quién la tomó entonces? No lo sé. Pero ¿quién la tomó? Puede inyectarnos con eso. ¿No queremos eso? Ella. Tenemos que encontrar esa aguja. Y devolverla. ¿Cómo vamos a hacerlo? No lo sé. Dima piensa... Espera. Yo sé. ¿Cómo? Vamos a atraparlo. Vas a fingir que estás enfermo. Entonces, vamos a atrapar al culpable una vez que trata de inyectarte. ¿Que yo seré el enfermo? No. Tú vas a ser la enferma. Dima. Por favor. Muy bien. Empecemos. Dale. ¡Oh! Me duele la cabeza. ¡Oh! Me duele el estómago. Me duele la pierna. Estoy tan enfermo. Necesito... Una inyección ahora. ¡Dima, necesito una inyección! ¿Dónde está la aguja? Dima. ¡Volteate! ¡Uy, Bea! Dima. ¡Ya viene! ¡Oigo ruidos! ¡Eso es bueno! ¡Atrapo lo tiempo! ¡No dejes que me inyecte! ¡Está bien! Estoy escondiendo a Dima. ¡Es la mano de miércoles! ¡Dame esto! ¡Es mi aguja! ¡Dima no me la va a dar! ¡Dima! ¡Te va a inyectar! ¡Corre! ¡Ya no me duele la cabeza! ¡Ya no me duele la cabeza! ¡Era broma! ¡Era una broma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me escapé! ¡Daba miedo! ¿Quién es? Esa cosa está llamando a la puerta de Dima. Espero que no la abra. ¡Ela, ¿eres tú? ¿Quieres que abra la puerta? ¡No, Dima! ¡No la abras! ¡Es la mano! ¡Quieres inyectarte! ¡No estoy enferma! ¡No, no estoy enferma! ¡Tú no me en paz! ¡No me inyectes! ¡Dima! ¡Abre la puerta! ¡Soy yo! ¡La mano viene! ¡Ven aquí, Hela! Dima, ¿qué vamos a hacer? ¡Tengo una idea! ¿Cuál es? ¡Dímela ahora! Mira, son mis jeans. ¿Sí? ¿Son tus paqueros? Voy a ponerles al osito. ¡Y supongo una elección! Mientras esté ocupado, vamos a atraparlo. ¡Estupendo! ¡Hazlo ahora, Dima! ¡Date prisa! ¡Mira! ¡Está listo! ¡Abre la puerta! ¡Estoy listo! ¡Ya, ya, ya, ya. ¡Ya, ya, ya! ¡Lo estoy abriendo, Dima! ¡Uno, dos, tres! ¡Ela, atrápalo! ¿Lo atrapaste? Sí, lo hice Dima, lo atrapé, lo atrapé ¡Tirémoslo! ¿Cómo? Ahí dentro está mi aguja Olvídalos, solo tírala No, es mi aguja Tengo que recogerla Voy a tomarla lentamente ¿Qué ha pasado? ¿Se mordió? Dima, ¿cómo va a morderme? No tiene boca ¿Qué hizo entonces? Me pellizcó ¿Te duele? Un poco, pero recuperé mi aguja Ahora puedes tomarla ¡Tírala! Lo haré justo ahora ¡Adiós! ¡Hola! Hola, ¿llama a un guardia policía de seguridad? Sí, vamos a desvacaciones Quedarás en nuestra casa Y la protegerás Y la protegerás Eso es fácil Yo puedo hacerlo Entonces, nos vamos ¡Vamos! No tomes nada del refrigerador Ni se te ocurra abrir el refrigerador Ahí está nuestra comida No puedes comerla Si tienes hambre, ordena algo Está bien Yo no voy a mirar dentro de las neveras de los demás Es bien en mí Volveremos después de 24 horas Nos vemos en 24 horas ¡Adiós! Chicos, queremos comprobar al policía Por eso lo llamamos Vamos a ver si sigue nuestras reglas Pusimos cámaras en cada habitación Vamos a vigilarlo Vamos a vigilarlo Durante 24 horas Vamos a la habitación secreta Estamos en la habitación secreta Arreglamos esta habitación Y ahora vamos a seguir al guardia de seguridad Estoy emocionada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la cocina Está buscando algo allí Está buscando en el refrigerador Pero le dijimos que no abriera la nevera Tal vez no está tomando nada Tal vez no lo está revisando Tal vez ¡Toma una barra de chocolate! ¡Se la está comiendo! No confiamos en él ¿Le dejamos comer? ¿Y qué? Es solo una barra de chocolate Espera, espera Se va a otra parte ¿A dónde ha ido? Está en el salón Se sentó un bol en el sofá Y incendió la TV ¿Quiere ver algo? ¡Adiós, soy Ela! ¡Adiós, soy Ela! ¡Nos está viendo! Está viendo nuestro canal ¿Esto es tan estúpido? ¡No! ¡No, no, no lo cierres! ¡No lo cierres! ¡Sí! ¡No! ¡No le gustamos! A nosotros tampoco nos gusta Mira, escuchó algo Se asustó y se escondió Se asustó ¿Qué clase de policía es? Ahora sacará su arma Y se irá hacia el... Olvida mi arma No tiene pistola ¿Qué clase de guardia es? Aquí hay algo ¿Esto funcionará? ¿Qué ha tomado? ¡Una escoba! Se mueve muy raro Creo que el ruido viene de tu habitación Encendió las luces y las apagó ¿La encendió? ¿Y luego las apagó? ¡No sabe lo que está haciendo! ¡Está entrando a tu habitación! ¡Hay algo en la cama! ¿La dejaste allí? No, todo lo contrario Limpié mi habitación ¿Qué ha tomado? ¿Qué es eso? Es un disco Un CD Sí, sí Un CD ¿A dónde ha ido? Ha ido a la tele Va hacia el salón ¿Está poniendo el CD? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es ese? Es... El animatrónico Freddy ¿Qué está diciendo? No lo sabemos Ahora está aburrido ¿A dónde fue? A esta habitación no A esta habitación no Está en la cocina otra vez Está abriendo el refrigerador otra vez ¡Se está comiendo una mandarina! Podemos de tomar sus vitaminas Tal vez sea más fuerte ¿A dónde ha ido? ¿Dónde se ha metido? Está en la sala No es él ¡Ese no es el policía! ¿Quién es? ¡Es Freddy! ¿De dónde ha salido? Vino a esa sala ¿No lo entiendes? ¿Dónde está el policía? Tenemos que avisarle ¿Y si pasa algo? Hay un extraño en nuestra casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está buscando en mi armario Se llevó tu camisa rosa Es mi favorita La está mirando ¿Y la está robando? Eso no es un policía Es un ladrón ¿Qué vamos a hacer? Espera, espera ¿Dónde está Freddy? Se ha ido ¿A dónde ha ido? Se rompieron las cámaras ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se rompieron las cámaras ¡Y alguien las rompió! Las cámaras han vuelto Está en el segundo piso Bonnie está parado allí Va a bajar ahora Avisemos al policía Bien Lo estoy llamando No contesta No puede oírnos La señal se ha ido otra vez ¿Llamamos a la policía? No, no tenemos tiempo Tenemos que ir a casa Y ayudar a ese hombre Pero no podemos ir así Tienes razón Creemos un camuflaje Y nos iremos hacia allí A few moments later Voy a esconderme así ¿No es una gran idea? Pensarán que soy Freddy Ella, Freddy Ella, Freddy Chicos Encontré dónde me voy a esconder Me voy a esconder En el bote de basura Nadie me va a encontrar Miren No estoy La máquina es demasiado pequeña para mí Y yo no puedo esconderme En el bote de basura ¿Qué hago? ¡Ah! Encontré algo realmente genial Los anonometrónicos No pueden ver el color verde Voy a tomar esta tela verde Y la colocaré en mi cabeza Aquí estoy Aquí no estoy Aquí estoy Aquí no estoy Aquí no hay nadie Ven aquí Encontré a la guardia Y ayudémosle Ve la vedo de habitación Ok Lila Quédate aquí Yo voy a la sala ¿Por qué me quedo aquí? Yo también quiero ir a algún sitio Vamos a la cocina Bonnie está allí Me gusta Bonnie Pero tengo que esconderme ahora ¿Qué me pegas? No me pegues Se fue Me escondí muy bien Desordenaron tanto mi habitación Alguien viene ¿Quién está ahí? Estoy tan asustada, chico Me escondí lo suficientemente bien Freddy, hola Hola Me alegro que estés aquí Toma este CD Y no se lo des a nadie Ok, ok Dámelo Pueden llevarnos de vuelta a la TV con esto No quiero volver Me gusta aquí No te preocupes Esconderé este CD Dámelo Adiós ¿Hay alguien aquí? ¡Es Freddy! La Tierra Verde me ocultará ¿Quién habla? Tengo que revisar No me vio Me escondí muy bien Soy muy listo Me voy Adiós Adiós Se fue Me escondí muy bien El CD es mío también Es muy importante Tengo que encontrar a Dima ahora Lo llevaremos dentro de la TV Dima, Dima Mira lo que tengo ahora Tengo el CD Podemos poner todos los animatronics dentro de la TV Usando este CD ¡Estupendo, Lila! ¡Dámelo! ¿Qué hacen aquí? Lila ¿Qué haces tú aquí? ¿No te dije que te quedaras en el pasillo? Pero es aburrido allí ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién es? Soy Freddy No, yo soy Freddy Ups Hay una extraña aquí Atrápala No lo hagas Esta es mi casa Estoy en mi propia casa Dima ayuda Dima ayuda Dima ayuda Se han ido ¿Quién me ayudó? Yo por supuesto Están todos dentro de la TV Encontramos al policía ahora Policía Guardia de policía Por ahí Por ahí Sigamos Sonido El sonido viene del baño Pero el baño está cerrado También falta la llave Repártense Yo me descargo Uno, dos, tres ¡Bum! Uno, dos, tres ¡Bum! Uno, dos, tres ¡Bum! ¡Hola, Ima! ¡Eres tan fuerte! ¡No! ¡Policía! ¿Qué te han hecho? ¡Ayudémosle! Tenemos esto Y salvemos A la guardia de policía ¡Oh! ¡Vartaron! ¡Ni me enceraron aquí! Tú eres el policía Tienes que ser fuerte Pero eran demasiados Y yo solo soy una persona Una sola Soy, soy, soy ¡Ela! Salvamos a un policía Estoy tan feliz De que soy Ella me haya salvado ¿Ela? ¿Qué pasa, Dima? Alguien estaba en la puerta Y ahora se ha ido ¿Alguien estaba allí? ¡No me asustes! ¿Qué es esto? Es un libro Pesado Y se moló un vistazo ¿Él está leyendo esto? Es un libro Muy interesante ¡Dima! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Me has asustado ¿Esto es tuyo? Sí, lo es ¿Y de qué trata el libro? Es un libro De sueños ¿Sueños? Sí ¿Puedo decirte qué sueño vas a ver esta noche? ¿De verdad? Sí, de verdad Entonces dime Un segundo Ya voy No mires Vale, vale Estoy esperando Vas a tener un sueño divertido esta noche Vas a ver en el mar Y vas a nadar mucho Mira Si realmente ves ese sueño De verdad Voy a estar muy Muy sorprendida Te vas a sorprender seguro Voy a dormir ahora mismo Voy a esperar Chicos ¿Dima no confía en mí? Pero ya verás Buenas noches Sueño, guardián ¿Ela? ¡Ela! ¡Ela! ¡Ah! ¡Ela no está aquí! Tal vez está durmiendo ¡Ela! ¡Ela! ¡Despierta! ¡Despierta! Dima ¿Qué pasa tan temprano? ¡Ela! ¿Sabes los sueños que vi? ¡Claro que lo sé! Realmente fue todo Como dijiste Que pasaría en tu libro Nadé Y reí Toda la noche Se fue un sueño Muy divertido ¡Ela! Quiero ese libro ¿Me lo puedes dar? ¡No! ¿No te lo daré? ¿Por qué no? Este es mi libro Y tú no sabes Cómo usarlo Puede ser muy peligroso Ok Diré mi libro No se lo daré a nadie Chicos Debería conseguir Ese libro de Ena ¿Verdad? Si quieres que lo consiga Escriban en los comentarios Están diciendo que sí Estoy de acuerdo Empecemos la misión Chicos Este método no funciona ¡Ela siempre está con ese libro! Nunca lo deja Necesita una buena idea Hicemos un vistazo A esos pantalones cortos Siempre hay buenas ideas ¡Lo encontré! ¡Mírenme! Cinco minutos después ¡Ela! ¡Ela! ¡Ven aquí! ¡Necesito ayuda! ¿Qué pasa, Dima? Tienes que sostenerlo ahora ¿Qué es eso? Te lo diré más tarde ¡Ven ahora! Ok, un segundo ¡Ya voy! ¡Dámelo! Dima Me estoy sosteniendo Pero regresar rápido Me empiezo a doler las manos ¡Ira enseguida! ¡Dima! ¡No te lleves mi libro! ¡Bye, bye! Dima, el libro es muy peligroso ¡No sabes cómo usarlo! ¡Es solo un libro! ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Y ahora es mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Me duelen mucho las manos! Yo creo que puede sostenernos mucho más tiempo Pero seguro que hay agua dentro ¿Viste un pantalón es corto? Lo que sea es solo agua No hay problema ¡Un, dos, tres! ¡No pasó nada! ¡Estaba vacío! Dima me engañó Tengo que encontrarlo y traer el libro de vuelta O de lo contrario Si estos aterradores podrían suceder Ahora el libro mío ¿Qué voy a ver esta noche? No contesta Él estaba diciendo algo Como Palabras mágicas Ah, no las conozco Pero cualquier palabra mágica funcionará Creo ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Dime el libro! ¿Qué voy a ver esta noche? ¡Ah, no contesta! ¡Ay, por favor! ¡Me estás haciendo enfadar! Este libro me está enfadando mucho ¡Dime! 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 ¿Qué estás haciendo? Tu libro es estúpido ¡No lo quiero! ¡No entiendes lo que has hecho! ¡Guardián del sueño! ¡Por favor, perdona a Dime! ¿Qué? ¿Un guardián de los sueños? ¡Sí! ¡El guardián de los sueños! ¡Él está guardando nuestros sueños! ¡No te lo inventes! ¡Esas cosas no existen! Dime, reza para que el guardián de los sueños no haya salido de aquí y no nos haga nada y no nos deje Si lo hubieras hecho enojar ¿Qué habría pasado? ¿Quién guardaría nuestros sueños entonces? ¡Jaja! ¡Yo portarele nuestros sueños! ¡No te preocupes! ¡Uf! ¡Guardián de los sueños! ¿Pueden creérselo? ¡Jajaja! ¿Hay un guardián de los sueños dentro de ese estúpido libro? ¡Jajaja! ¡Ela! ¡Ela! ¿Qué pasó, Dima? ¡Había alguien en la puerta! ¡Y ahora se ha ido! ¿Había alguien? ¡No me asustes! ¿Qué aspecto tenía? ¡Un tipo extraño! ¿Un tipo? Creo que estaba viendo cosas No te asustes No había nadie Solo era un sueño Hoy voy a dormir Estoy cansado ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Dima! ¡Oh! ¿Ese tipo otra vez? ¿He jugado mucho hoy? Estoy empezando a ver chicos por todas partes Lo que sea Tengo que dormir ¿Qué ha sido eso? ¿Fue una pesadilla? Tengo tanto miedo Me lloró que fuera una pesadilla ¡Ah! ¡Dima! ¿Qué está pasando esta noche? ¿Es Ela? ¿Es Ela quien me llama? ¿Qué le está pasando? ¿Qué pasó, Ela? ¡Fue una pesadilla, Dima! ¡Fue tan aterradora! ¡Oh! ¡Yo también la vi! ¡Dima! ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? ¡El guardián de los sueños! ¡Ah! ¿Qué aspecto tenía? ¡Mmm! ¿Era un tipo viejo? Y tenía un bala larga ¡Ese es el guardián de los sueños! ¡Salió de ellos! ¡Se ya nos los protegerá! ¡Por eso tenemos pesadillas, Dima! ¡Fue tan aterradora! Dima, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé lo que vamos a hacer Pero no vamos a dormir seguro No quiero volver a ver esa pesadilla ¡Dima, mira! ¡El libro está arrojando luz! ¿Quieres darnos un mensaje? ¿Lo vemos? ¡Habramoslo! ¡Pero tengo mucho miedo! ¡Lo veré! ¡Y no tengo miedo! ¡Se ha ido! ¿Dónde se ha ido? ¿Cómo se ha ido? ¿Salió volando? Estaba aquí Pero se ha ido ¡Uf! ¡A este libro no le gustabas! ¡Por eso desapareció! A mí tampoco me gustaba Ahora no tenemos a nuestro guardián de los sueños ¡Y no tenemos nuestro libro! ¡Estamos acabados! ¡Hila! ¡Abre la puerta! Ok, Dima, la abriré ¿Quién es? Dima, nadie responde De acuerdo, ya voy ¿Quién es? No hay nadie ¿Abrimos la puerta? ¿Quién es? Espera, Dima Nosotros tampoco lo sabemos ¡Abramos y veamos! Tienes razón ¿Qué es esto? ¡Es una bolsa negra! ¡Oh! ¡Hay una nota dentro! ¡Echamos un vistazo! ¿Jugamos? ¡Por supuesto! ¡Juguemos! ¡Estaba aburrido de todos modos! ¿Cuál es el juego? Espera Llemos esta bolsa desde la sala ¡Revisemos allí! ¡Vamos a verlo, Dima! ¡Ábrala! Ok, hagámoslo ¡Hagámoslo! ¡No lo hagamos! ¡Podría ser peligroso! ¡Ábralo, Dima! ¡Tengo mucha curiosidad! ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Se ve tan fácil! ¿Qué habrá adentro? Espera Yo lo haré primero ¿Sabes qué siquiera que haya adentro? ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Tú primero! ¿Un mando a distancia? ¿Un mando para qué? ¿Es un mando de televisión? Tal vez sea para el aire acondicionado Tampoco es para el aire ¿Puede ser un mando para uno de los monstruos? ¡Tienes razón! ¡Sé quién es! ¡Desert & Head! ¡No! ¡El cabeza de ciria no necesita control remoto! ¡Ah! ¿Sonic? ¡No! ¡Sonic tampoco lo necesita! ¡Te ve mujer! ¿Qué? ¿No la conocen? ¡Hay un monstruo! ¡Ella tiene un televisor en lugar de cabeza! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo vi! ¡Sí! ¡La amo! ¡Es muy popular! ¡Espera! ¡Espera! ¡Déjame coger algo más de la bolsa también! ¡Es algo pesado! ¡Oh! ¡Muy pesado! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Un altavoz! ¡Qué monstruo tiene esto! ¡Yo lo sé! ¡Es un Megaspeakerman! ¡No sé quién es en absoluto! ¡Yo tampoco sé! ¡Chicos! ¡Seguro ustedes lo saben! ¡Toma! ¿Te ve mujeres o mejor? ¡No! ¡Megaspeakerman! ¡Es mejor! ¡Pero la mujer te ve puede mostrarte caricaturas! ¡Megaspeakerman! ¡Voy a contarte la historia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mujer te ve! ¡Megaspeakerman! ¡Mujer te ve! ¡Speakerman! ¡Esperen! ¡Preguntemosle a nuestros suscriptores! ¡Oh! ¡Es una gran idea, Lila! ¡Preguntemos! ¡La mujer te ve o speakerman! ¿Es mejor la mujer te ve? ¿O el hombre altavoz? ¡Preguntemos sus comentarios! ¡Pikerman! ¡Ahora es mi turno! ¡Buscaré algo! ¡Pero no queda nada! ¡Eso es triste! ¿Yo no voy a jugar? ¡Espera! ¡Déjame ver! ¡Veo algo, Lila! ¡Papá higiénico! ¡Sé quién es! ¿De quién es? ¡De Skibid y Inodoro! ¡Skibid y Inodoro! ¡Skibid y Inodoro! ¡Tienes razón! ¡Lo amo! ¡Tienes el mejor monstruo! ¡Me alegro por ti! ¡Veamos lo que dijeron nuestros seguidores! Dijeron que el Inodoro Skibid y Inodoro es el mejor. ¡Eso ya lo sabemos! ¡La mujer de la tele es la mejor! ¿Saucella? ¡Tengo una idea! ¿De qué se trata? ¡Vamos a crear a Omega Speakerman! ¡Y a la mujer TV nosotros! ¡Veamos quién es más fuerte entre ellos! ¡Es una gran idea! ¿Sabes cómo hacerlos? ¡Sí! ¡Tengo un programa en mi computadora para hacerlo! ¡Mira! ¡Vamos a hacerlo con esto! ¡Déjame hacerlo también! ¿En qué puedo ayudarte? Trae pintura roja y agua. ¡Los volvemos! ¡Meclamos! ¡Los salió ahora mismo! ¡Aquí tienes Dima! ¡Los mezclaré! ¡Mézcla, Rosela! ¡Un poco de pintura roja! ¡Y agua! ¡Es bonito! ¡Agua roja! ¿Ahora qué hago, Dima? Caliéntala. ¿Con qué? ¡Este líquido volcánico! ¡Oh! ¿Tú lo tienes? ¡Lo tengo todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Está caliente ahora! ¡Oh! ¡Se ha demasiado calor, Dima! ¡Me estoy quemando! ¡Púrla, me sé rápido! ¿Qué voy a hacer ahora? Cuando se enfriar un poco, vas a meter el dedo y yo voy a descargar un programa en ti. ¿Y voy a convertirme en la mujer TV? ¡Sí! ¡Así será! ¡Entonces lo pondré! ¡Te envío el programa! ¡Algo me está pasando! ¡Algo me está pasando! ¿Ha funcionado? ¡Sí, Ela! ¿Tengo un televisor en la cabeza? ¡Sí! ¿Pero no puedes mover la cabeza? ¡Me pesa mucho la cabeza! ¡Apenas puedo moverla! ¡Ja, ja, ja! ¿Y decías que eras fuerte? ¡Y tú te vas a convertir en el hombre altavoz! ¡Vamos a verte, entonces! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy tan fuerte! Voy a convertirme... ¡Ahora mismo! Mezclaré la pintura... Ahora... Y meteré el dedo... Ahora descargaré el programa... ¡Dentro de mí! ¿Qué pasó, Dima? ¡Mi cabeza es demasiado pesada! ¡No puedo sostenerla! ¡No puedo ponerme en pie! ¡Cállate, Dima! ¡Estás gritando muy fuerte! ¡Silencio! ¡Por supuesto que estoy gritando! ¡Porque soy... ¡Megaspeakerman! ¡Ja, ja, ja, ja! Tu sonido no es nada... ¡Mira! ¡Puedo poner dibujos animados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué piensan, chicos? La cabeza te ves mejor, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puedo hacer diferentes sonidos! ¡Puedo hacer diferentes sonidos! ¡Por ejemplo! ¡Como el de sirena de cabeza! ¡Espera, silencio! ¡Es demasiado fuerte! ¡Te lo dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Espera, Ibraz! ¡Espera, espera! ¡Ok, Dima! ¡Eres muy fuerte! ¡Lo admito! ¿Así que lo admites? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¿Esa música viene de ti? ¿Qué música? ¡Es una melodía divertida! ¡Ah! ¡Puedo escucharla! ¿Echamos un vistazo? ¡Sí! ¡Deberíamos! ¡Pero no puedo moverme! ¡Tienes razón! ¡Quiero volver a ser Ela! ¡Tienes razón! ¡Presionaré el botón! ¡Tienes razón! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza está de vuelta! ¡Voy a ver la música ahora mismo! ¡Ahora voy a deshacerme de mi cabeza! ¡Ja, ja! ¿Eh? ¿Dónde está mi teléfono? ¡Chicos! ¡Ela me dejó solo! ¡Y perdí mi teléfono! ¿Qué voy a hacer? ¿El sonido viene de aquí? ¡Ah! ¿Lila? ¡Se está divirtiendo con el inodoro Skibili! ¡Voy a unirme a ella! ¡Sí! ¡Ela! ¡Ela! ¿Dónde estás? ¡Auxilio! ¡Sálvame! ¿Qué es ese sonido? Suena como si Dima nos estuviera llamando ¡Se olvidamos de Dima! ¡Dima está solo! ¡Corre! ¡Dima! ¿Qué te pasó, Dima? ¿Ese es Dima? ¿Ese es Dima? Sí, no lo sabes, pero ese es Dima ¡Algo le pasó! ¡Dima, Dima! ¿Qué te ha pasado? ¡Estoy muriendo! Estoy muriendo No tengo fuerza Me pesa mucho la cabeza ¿Dima, Dima? ¿Qué hago? ¿Traigo hielo? No ¡Apriega el botón del teléfono! ¡Por favor! ¿El teléfono dónde está? ¡Lila, encuéntralo! ¡De acuerdo! ¡Lo encontraré ahora! ¡Lo encontré! ¡Aquí está el teléfono! ¿Qué botones debo presionar, Dima? ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¿Funciona, Dima? ¡Dima, Dima, ven tú! ¡Oh, oh! ¡Mi cabeza es pequeña! ¡Bienvenida, mi cabeza! ¡Funcionó, Dima! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡El mega altavoz hombre te cansó, Dima! ¿Nos divertimos? ¡Porque mi monstruo es el más divertido! ¡Tienes razón! Dima La puerta no está ¡Ven aquí! ¡Toma esto! ¡Y esto! Oye, Dima, vamos a salir El clima es tan bueno ¡Espera, Ella! ¡Déjame destruir a este último alien! ¡Y nos vamos! ¡Oh, chicos! Dima está jugando todo el día Estoy sola aquí He estado observando Cómo destruye a los aliens Durante horas y horas Miren Comí un montón de chocolate Solo porque estoy aburrida Tengo una idea Esperen aquí ¿Por qué mi espalda está mojada? No lo sé Tal vez goteas agua del techo No, no parece Tal vez te emocionaste demasiado Pero no estoy tan emocionado Ah, como sea La luz se ha ido Ahora tengo que empezar de nuevo Volvió otra vez ¿Quién estará jugando con nosotros? Se fue Y volvió Tima ¿Has oído eso? No Tima, vamos a revisar Ay, Ella ¿Puedes ir tú a revisar? Tengo que terminar este juego ¡Qué hace de hermano eres! Bueno Iré yo entonces Chicos Estoy un poco asustada Quédense conmigo Parece que no hay nadie aquí Sí Es seguro que no hay nadie No está aquí Tal vez el sonido viene de afuera Entonces voy a salir No hay nadie por aquí ¿Ven eso? Una no sale de allí ¿Qué es eso? Necesito escapar rápido ¡Chima! 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 Ah, la ventricidad se sigue cortando No puedo terminar mi juego Ah, Ella ¿Qué haces allí? Tengo mucho miedo Sí, entiendo Pero ¿Qué haces ahí? Dima Me estoy escondiendo Creo que tú también deberías Mmm ¿De qué nos escondemos? Mmm Ok Chicos No tengo idea De por qué nos escondemos ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Ella Sal de ahí Estoy cansado de este juego Dima ¿Sabes qué fue lo que vi afuera? ¿Qué viste? Estaba lleno de luces Producía esos sonidos extraños Y estaba volando ¿Un pájaro? No Dima Era algo que tenía luces ¿Un helicóptero? No, no Estaba haciendo ruidos extraños Un avión entonces No, Dima Es un ovni ¡Ovni! Oh no, Ela No existe tales cosas Como los ovnis Dima ¿Oyes ese sonido? Sí Creo que puedo escuchar Un sonido extraño ¿Por qué? Hay un ovni afuera ¡Ve a revisar! Pero ten cuidado No dejes que te vean Ok Salgamos Tengo algo de curiosidad Un ovni Realmente es un ovni Eso es lo que te he estado diciendo Oh, esto es increíble Quiero verlo de cerca Dima, Dima No puedes Si lo haces Van a llevarte con ellos Voy a ir a mirarlos en secreto Tú también ven conmigo Yo no quiero hacer eso Prefiero quedarme aquí Ah no Tú quédate entonces Yo sí Me voy sin ti Pero Dima Vuelve rápido, ¿vale? Tranquila, tranquila Volveré enseguida Amigos Dima es tan valiente Espero que vuelva rápido Voy a esperarlo aquí Chicos La luz viene de por allí Me pregunto ¿Qué habrá allí? Oigan chicos ¿Han visto eso? Es enorme Y está volando Miren Algo aterrizó Es un alien Es tan lindo Iré a hablar con él Ha destruido esos coches Me vio Tengo que salir de aquí ¡Ela, Ela, Ela! ¿Dónde estás? Dima, Dima ¿Dónde estabas? Te esperé durante mucho tiempo ¿Sabes, Ela? Tal vez Tal vez Solo quiere que seamos amigos Podemos ser amigos, ¿verdad? Deberíamos abrir Puede ser alguien realmente peligroso Toma Hice en esto Creo que podríamos tener una muy buena pelea con él Dima Dima, la puerta no está Ven aquí Mi arma ya no está La mía tampoco ¿Qué haríamos, Dima? No podemos hacer nada Eh, bienvenido hermano ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo de beber? Ah, ya sé Deberíamos jugar un videojuego ¿Se dirige a la sala de estar? Así es Digámoslo ¡Vamos! Dima Mira Está viendo la televisión Sí Creo que le gusta mi juego Sí Ha comenzado a jugar el juego Está jugando sin el joystick Por supuesto, Ela Así es como juegan sus juegos Quiero intentarlo también Oye Esto es tan divertido Estoy ganando Me gusta mucho este juego, chicos Me alegro de que estés aquí, Alien